Hola de nuevo, bienvenidos otra vez a viajeros del pentagrama, recuerdan que ya habíamos hablado acerca de las claves, la clave de sol, la clave de fa, la clave de do, estas claves puestas en diferentes líneas del pentagrama nos ayudan a que no se nos acumulen tantas líneas adicionales por debajo y por encima, esto va a hacer que nuestra lectura no se vuelva tan complicada. Aquí vemos como hay líneas adicionales con notas muy graves por debajo del pentagrama y notas muy agudas por encima. Ahora, ¿cuál sería la función de las claves allí? ¿Lo notaron? La clave de fa nos guía desde los sonidos más graves hacia la clave de sol con sonidos más agudos. Miremoslo otra vez. Sí, ya sé, me van a preguntar. A ver Diana, ¿existen sonidos y notas más agudas de las que están en la clave de sol? Sí, muy buena pregunta. Hay notas que pueden ir más arriba, pero como no podemos ponerle al pentagrama tantas líneas adicionales, aparece este signo de octava para guiar o indicar la ubicación de esas notas. También tenemos otros signos musicales que podemos poner dentro, por encima o por debajo del pentagrama. Los principales signos musicales que se representan aquí son las notas musicales, las claves, las armaduras, los silencios, el tempo, el carácter que puede ser majestuoso, agitado, afectuoso, marcial. Pero no se preocupen por todos esos signos y símbolos. Esos son temas que vamos a ir descubriendo a lo largo de este viaje musical. Yo soy Diana Ángel y esto es Viajeros del Pentagrama. Chao.